Un kilo de gusanos baila en la cabeza del león Y las gaviotas hoy levantan a un ángel que murió de sed Cada fantasma que se esconde en tu cabeza puede hacerte bien Cada mentira que no resultará exacta puede hacerte bien En el espejo dibujé, en el espejo te encontré Hablaba sola y te escuché decir adiós, en el espejo te olvidé Miles de nubes agigantan, miles de angustias por llover Mirando el cable haces tu karma, nena mediática Quieres correr y hoy te caes, si te caes Cada fantasma que se esconde en tu cabeza puede hacerte bien Cada mentira que no resultará exacta puede hacerte bien En el espejo dibujé, en el espejo te encontré Hablaba sola y te escuché decir adiós, en el espejo te olvidé ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! En el espejo dibujé En el espejo te encontré Hablaba sola y te escuché decir adiós En el espejo te olvidé Esos murmullos ruedan como avalanchas Voy a abrir la fuente que es mi mente La que hierve roja y no sé dónde está Escucho dos mentiras ciertas en estéreo celestial La voz de algún profeta que nació en la paz eternal Show me, show me, show me Show me, show me, show me Te amo y pierdo el tiempo en ti Sé que no miras, sé que no amas Pero yo sigo por ti Y por mí Campanas compulsivas reclaman una virgen Ya Ya Grasa que ilumina y grasa que adelgaza En este puñazo de paz Tu boca se parece a un cuervo Picoteas mi pensar La voz de algún profeta Que nació en la paz eternal Yeah Show me, show me, show me Show me, show me Show me, show me Abre la placa Tengo más tiempo Quiero mirarte a los ojos No importa si estás dormido o despierta Hago en mi letra Por vos Por vos Por vos Por vos Por vos Tu boca se parece a un cuervo Picoteas mi pensar La voz de algún profeta Que nació en la paz eternal Yeah Show me, show me, show me Show me Show me, show me Show me, show me, show me En el cielo De las ropas que busco Que no estará sin contigo Tu amor Él abandonó Nun밤 En el cielo Con washer Sabes Son 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 Tapas mojadas Eba y hongos consumiéndose La estación siniestra Era la nave del lixerabic Tu mantra lo llama Dorados recuerdos de ayer Era un momento de siempre Era la nave del lixerabic Hojas negras que olvidaron tus mañanas Lingerabic Pasajeros con destino fijo A un autodestierro Autodestierro no Aquí Quizás Aún lo esperen con postres Lejos Lejos De su estación Hojas negras que olvidaron tus mañanas Lingerabic A un autodestierro no Aquí Aquí A un autodestierro no El Equino Eh 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 ¡Suscríbete al canal! La obra de la obra se repite otra vez Omejas de colores listas para contar El sueño pirata para poblar ejércitos de clones ¡Clones, clones, clones! ¡Clones, clones! Mujeres y mujeres son muchos más empoderados Y hoy, desde una nube el barbudo nos mira Mil vidas repetidas nos salvan la humanidad Repiten y repiten un viejo karma ancestral La genética es un perro que persigue su robo ¡Clones de mil clones! Un espejo mortal de mil clones Mil clones, clones, clones ¡Clones, clones! Mujeres y mujeres son muchos más empoderados Y hoy, desde una nube el barbudo nos mira ¡Clones de vegetales listos para comer! Obra de la obra se repite otra vez Omejas de colores listas para contar El sueño pirata para poblar ejércitos de clones